Comitán Films, Bacteria Verbal, del Twitter Carnal, es el Shirt, es el W Aviles, es el Seor, la WSR, los AK47, NFM Studio, AGM de Fantasy, Cuadre Peque, Comitán y Conecta Soy de guerrero, las calles me volvieron un guerrero Si Dios conmigo, quien contra mi, no son rivales, mis enemigos Si ayuda a luchar por lo que quiero, no confiaron en mi, no confiaron en el Voy pa' la cima, es la verdad aunque les duela En los barrios más pesados la envidia está presente, Cuadre Peque y Comitán conectando en sus mentes Somos de barrios humildes con la mente millonaria, si te metes con uno te echamos a toda la banda Huele a marihuana en cada esquina que voltees, el peligro aquí se siente en cada lugar que tú estés No importa el color de la piel, sino el de la actitud, tener la conciencia oscura es señal de buena virtud La familia que se escoge es la familia de calle, demostramos lo pesado que somos pa' que se calle Vato, no me vengas a ladrar, porque yo sin ningún pedo te pongo en el funeral Las calles me volvieron un guerrero, si Dios conmigo, quien contra mi, no son rivales, mis enemigos Si ayuda a luchar por lo que quiero, no confiaron en mi, no confiaron en el Voy pa' la cima, es la verdad aunque les duela Soy el Peter Cam, soy el Peter Bam, soy el Peter Man, como me quieras llamar carnal Salí del guero, del agujero, tumbando culeros que se creían raperos Empecé desde cero y nunca me dijeron, que es lo que tengo que hacer Tomás solo se fue dando, cuando andaba fumando Agarré mi papel, dije lo tengo que hacer, y todo esto empezó Sé que parece difícil, pero no es imposible, si tú quieres tú lo logres, son los consejos del jefe Con mi tinta y mi papel, él dijo que me aferre, ahora ando conectado con la WSR La verdad aunque les duela, sigo desgastando suela, es difícil que me doblen, traigo pesada a la escuela Salí del guero, muchos la llaman agujero, empecé con una lata y terminé sobre el tintero No confiaron en mi, no confiaron en el chico, que lucha por mi sueño De pequeño, me gustó lo callejero, aquí corres por cobarde y te respetan por tus huevos Con mi jefa y un carnal, creado desde Barrio Bajo, pues de aquí nadie me saca Así que más que preparado, por representar la placa Soy de guerrero, las calles me volvieron un guerrero Si Dios conmigo, quien contra mí, no son rivales, mis enemis Si hay vida lucha es por lo que quiero, no confiaron en mí, no confiaron en él Voy pa' la cima, es la verdad aunque les duela Orgulloso de este guero mal vibrado, me ha enseñado a luchar por lo que quiero Y no quedar a medio charco, muchos salen pero pocos sobresalen Agradecido, geste, rapero, anécdotas, historias mal vividas Que no han vuelto un guerrero, soltando veneno con prosas como el SIDA Acompañado hoy y siempre y el resto de la vida Por el jefe, el patrón, el conmigo y quien contra mí Levan que les duela, corta la cartera y larga la carrera No son rivales, no sean la mis Cuidado y protegido por el patrón Si conmigo, quien contra mí Vengo de familia humilde, de unos padres obreros Donde la yeca me volvió guerrero Amante a lo casero Perro defendiendo sus cerros Soy de guerrero Me quiero parar, no lo puede lograr Voy pa' la cima, ellos caminan Sobre la línea, la disciplina Si Dios conmigo, quien contra mí Vantes personas de ser MC No confiaron en mí No confiaron en ellos Mira roster y su sello Nueva escuela luchando con ellos Crees que es de cobarde ser que corre No porque el tiempo no se detiene Puro padela para mis nueve estrellas fina Está el doble Empire Studio patrocina Y te elegí a ti para que estés en mi vida Que me cures la herida O el amor de mi vida Es algo que ni yo puedo entender Porque mi corazón solo desea esa mujer Te encontré y no te quiero perder Perderme en ti, quiero verte a mi lado Toda una vida entera Mi alma gemela O acaso es que alguien más espera Me encantó verte y no sé si eso es un problema Porque ya has cambiado nena No sé si valdrá la pena Pues apenas me dijiste que para mí estaría siempre Y hoy no ha pasado ni un mes Y ya eres tan indiferente Te vi muy contenta a su lado Mejor me alejo de ti Porque para qué luchar por alguien Cuando alguien más la hace sonreír Vivir la tiro Y es momento de partir Perdón por intentar dar todo de mí